Bueno, me pareció que la asamblea fue un espacio amplio donde los tres estamentos de nuestra universidad participaron. Siento que fue un espacio donde todos pudimos expresar nuestras opiniones. Siento que todas las personas que estuvimos presentes fuimos conscientes de lo que estuvo sucediendo en el transcurso, desde el inicio hasta el desenlace de esta reunión. Entonces, el llamado o la opinión que puedo darles yo como estudiante de octavo semestre es que realmente aceptemos la crítica constructiva que hicieron cada uno de los participantes y de las opiniones que podemos desarrollar después del evento. Bueno, el espacio amplio que yo estoy nombrando, siento que es un espacio donde debemos respetarnos, donde debe haber una paz y una armonía entre cada uno de nosotros. Tenemos que rechazar rotundamente que estos espacios se terminen tergiversando en golpes, en amenazas, que realmente más que construir, lo que hacen es destruir e invalidar lo que estuvimos realizando el día de ayer.